Si no eso fui yo Oh si, el insta spray en lo que se metió el mecha tuve, osea que asco Por eso no voto por el Mira Joy, yo me lo mereco La web Pero Phil cura el 30% La web 30% Uy, entonces entre yo y yo curamos como el Casi el 60% del daño que nos hicieron, WTF